Mío Mío Desde el centro de la tierra hasta el fondo de mi alma Mío Mío Solo mío Mío En la noche más oscura y a la luz de pleno día Mío Para amarte y adorarte con pasión y con ternura Mío 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 Quiero tu amor, solo mío Que nadie quiera tocarte, que nadie se atreva jamás conquistarte Mío Mío Quiero tu amor, solo mío Que nadie intente robarte, que nadie se atreva tan solo a mirarte Mío 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 Mío